muy buena gente y aquí teo comentando en un nuevo video del canal y estamos con Misael en un nuevo episodio de la serie troll que dije que iba a grabar y acá estamos con Misa no hay ningún cofre y también voy a grabar a esta serie con amigos yo voy a empezar a construir mi casa me piro, me piro ah, ya te coge si quieren que haga algún vivo dejen en los comentarios le mando un gran salito para todos los suscriptores y por supuesto Misa porque es mi suscriptor me pongo un poco de piedra yo le pongo un poco de piedra me va a ayudar bastante el carbón para eliminar la casa no, aquí está muy oscuro y el creeper que casi me vio no hay mucho carbón, vení para aquí ahí es donde estaba yo tonto te falta un carbón no, no, nos tocó mi amigo, me acaba de matar el escuro para que aparezca algo a mi amigo no, nos tocó después vamos a minar Yo estoy mirando Pero Y aparte no van a salir Si no van a salir Aunque vos No te lo vas creando Aquí Vamos a ver Ponemos esto Ponemos esto 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 Y esto A ver A ver si ya lo tengo Me ha faltado Bien 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 Ahí estoy No se no encuentro Ningún hierro No hay hierro Me he metido Maldito que Hierro ¿Será el hierro? Sí Me he semejante Que voy aquí Vení para el otro lado Ven ese agujerito No hay no puedo salir Y tú te tiras Hay agua ¿Cómo va a ser para salir? Seguro ¿Alguna cosa? Bueno No encontramos casi nadie Yo encontré bastante ¿Puedes hacer una armadura? No, estoy Bueno, aparte de la armadura, no todo Mira, esta es la única cueva y es chiquita Me encontré otra cueva Y ahí ya lo justo en la entrada ¿Y dónde? Lo tienes que conseguir Más hierro, ¿qué dices? Tengo un montón de hierro ¿Aquí? Hierro Hierro Más hierro Más hierro Muy bien Para mí un poquito más de hierro Yo tengo 22 Mira Porque recién encuentro Qué suerte que estoy teniendo yo, ¿no? Sí Con diamante no tanto Sí Acá hay más hierro Impresionante Más hierro Bien ¿Qué haces ustedes? Me dio Me dio Yo tengo jugando cosas, pero tú de ¿Misa? Yo una cosa no ¿Misa? ¿Qué? Están jugando cosas, pero tú de siempre, ustedes, ¿no? ¿Qué haces, Misa? ¿Por qué te acantiló, bro? Sí, con las cosas, pero tú de No No, no, eso me sale ¿Qué? No, doctor No, me salió, que te va a salir Quiero O sea, pues ya pasioné No, no, no No, no Aquí сочú en el cargo ¡Hola! What the fuck? ¿Qué es el aqui? Te voy a понять ¿Qué pasa? Voy por ahí a ver qué pasa ¿Se te salió? Sí ¿Qué pasó? No Este hijo abandonó un partido ¿Steve? ¿Qué te llamo Steve? No hay culpa que te llamo Steve 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 Sí ¿Qué? Sí, sí ¡Ah! Me caí Ya empezaron a salir Ah, no Pero es que está en Pacífico Ahora que no Es que puse en Pacífico Porque estaba ¿Puedo poner un beso? 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 y y y y y y y No. ¡Ay! ¡Ah! ¡Que me vio el sol! ¡Que me vio! ¡Que me vio! ¡Oye! ¿Qué es esta cosa en el dios? Sí, pero no me quité. Sí, ¿qué? Sí. Y ya tienen para mi nueva completa. Sí. Y para los postres. ¿Me acompañas, Misa? ¿Dónde? Vamos a reunir experiencias. ¡Veintisiete! ¡Veintiséis! ¡Vamos! ¡A por el Enderman! Mejora, pero no, por otras cosas. Porque el Enderman es muy... El Enderman, así... Ni los dos podríamos matarlo. No, yo sé dónde está el zombie dorado. ¡Un esqueleto! ¡Acá está el zombie dorado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, pero esto te da hambre! ¡Esto te da hambre! ¡Cite, cite, cite! ¡Tocca, te da hambre! ¡No, no! ¡Como es eso! ¡No, no, mira esto! Le voy a morir el zombi ese Tengo arco Arco ¿Algo más? Y flecha ¿Y qué más? Y huesos ¿Y qué más? Una más ¿No sé que te dio la armadura? Sí, amor No, la armadura casi nunca te ve No, no me dio Ya tenés uno de hierro ahí Ah, gracias Tengo ganas Vamos ¿Tienes comida? No Me fijo en mi cofre Ah, ya voy con Eh, pues bueno chicos Espero que les guste el video Si les guste denle un buen like Y nos vemos Hasta la próxima